En este ejemplo, en este ejercicio, también hay que tener muy en cuenta, siempre que hay involucradas raíces, qué pasa con el dominio de la función. Si yo me lanzo así nomás a hacerlo el ejercicio, es probable que me equivoque, me olvide de algo, algo desaparezca, algo del problema inicial que yo no veo. Vamos a usar esto para aclarar además otro concepto. Lo primero que vamos a hacer es analizar el dominio de la función, de toda la función. Yo sé que x menos 4, x cuadrado menos 4 debe ser, por un lado, distinto de 0 porque está dividiendo. O sea que x tiene que ser distinto de más o de menos 2. ¿Sí? Porque donde valga más o menos 2, esto es 0. Y si es 0 tengo problemas. Además me dicen que tiende a 2. Justo ahí es donde suelo tener la historieta, el problema. Si yo pongo 2 menos 2 me da 0, si pongo 2 me da 2 al cuadrado, 4 menos 4 es 0. O sea que esto va a parar aún en determinación de este tipo. Bueno, igual seguimos con esto haciéndolo con mucho cuidado. Otra cosa importante es que esta raíz, mejor dicho lo de adentro de la raíz erradicando, como es una raíz de índice par, debe ser mayor o igual a 0. O sea que x menos 2 debe ser mayor o igual a 0, x debe ser mayor o igual a 2. Y si miro esto, teniendo en cuenta esto también, yo sé que x cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual, perdón, mayor que 0. Ni siquiera igual porque no puede ser igual a 0. Si lo factoreo, me queda x menos 2 por x más 2, es una diferencia de cuadrados, mayor que 0. Como yo sé esto, o sea que esto ya me dicen que es positivo, acá también voy a eliminar el igual, porque acá acabo de decir que tiene que ser distinto. O sea, x mayor que 2, esto es positivo. Muy bien. Si esto es positivo, esto también tiene que ser positivo, para que todo esto sea mayor que 0. O sea que x más 2 debe ser mayor que 0. x mayor que menos 2. Lo despejo. ¿Sí? Está bien. Si x es mayor que 2, no tengo mayores problemas. El dominio es el intervalo que va desde 2 abierto a infinito. Fuera de eso, por ahí puedo calcular una parte y puedo calcular otra. Ahora, acá me aparece una historia. El valor al cual tiende x está justo como el límite del intervalo que hace el dominio. Quiere decir que acá tengo que especificarlo de alguna manera, eso. Lo voy a poner así. Esto se llama un límite lateral. Voy a decir, límite cuando x tiende a 2 por por el lado de los positivos, de este lado. ¿Sí? Porque mi eje x, 0, 1, 2, me voy a poder acercar así al 2. Pero nunca lo voy a tocar. Vengo del lado derecho, de mi derecha. Esto es un límite lateral. Límite por derecha o por el lado de los positivos, de los x positivos. Después van a ver que los límites laterales son todo un tema. Cuando veamos continuo. Bueno, eso se expresa así, con un signo más. Poner esto equivale, implica decir que x es mayor que tenemos. Eso es muy importante. ¿Eh? Así que acabo de presentarles lo que es un límite lateral. Y ahora voy a poder trabajar más o menos tranquilo, sin hacer demasiadas cosas raras. Sigo acá abajo. Voy a decir, ese límite es igual al límite cuando x tiende a 2 por el lado de los positivos, de la raíz de los positivos. Voy a poner todo bajo una misma raíz cuadrada y pongo esto factoreado. x más 2 por x menos 2. Simplifico este factor con este, queda 1. O sea que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por el lado de los positivos, de la raíz de 1 sobre x más 2. ¿Ven? Ahí. Ah, esto no tiene ningún problema, porque me queda la raíz cuadrada de 1 sobre 2 más 2, la raíz de 1 cuarto y esto es igual a 1 medio. Ese es el valor. Pero tengan en cuenta este análisis del dominio. Siempre es muy importante.